Yo les invito a todos aquellos compañeros coincidentes en este proyecto, que logremos ver hacia adelante, que logremos sumar esfuerzos, sumar voluntades y reconciliar los intereses que nos llevan a participar en este proyecto político. El encuentro social, uno de los principios que tiene es precisamente la justicia, los valores, y es viviendo esos valores, viviendo esa justicia, por cierto, que nos acaba de otorgar el Tribunal Estatal Electoral en su fallo, que es como hacemos vivos estos principios.